Tienen que ver su historia, tienen que saber exactamente todo lo que tuvo que recorrer y van a entender mucho menos la región de Finn Balor. Está disponible ahora en Pickup. Qué camino altamente motivado y no es para menos, tal vez más motivado que incluso cuando tenía el campeonato mundial pesado. Se metieron con su familia de una manera que es tan absurda, pero bueno, el bispo lo dijo, ha ganado una nueva gran familia, se ha metido en ella en el universo WWE y ahora busca dejar a este individuo aplastado en la lona. Me encantó, de entrada, de entrada. Te atreves a ponerme ese título en la cara, por favor. De alguna manera siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Perder un título es malísimo. Un título significa prestigio, dinero y mucho más. Pero también significa un gran peso porque tienes que defenderlo, como tiene que dar la cara, tiene que estar a la talla siempre de un campeón idóneo. Ya no tiene el título, ya no tiene una familia que lo traicionó. Oh, ¿y ahora qué tiene? Simplemente tiene lo que él sabe que tiene, su poder, su fuerza, su integridad. Y, como señalaste, una familia nueva que parece respaldarlo en nuestro universo de WWE. Impacto al rostro de JD McDonough. ¿Viste cómo le rebocó la cara a JD McDonough en el puño de Damian Priest? JD dentro de todo es bien valiente. Meterse con Damian Priest después de una noche de tantas traiciones. Y Damian Priest solo está dolido por sí mismo. Vamos, lo que le pasó a Rhea Ripley, qué noche tan asquerosa, por favor. Bueno, y según dice Damian Priest, en cualquier momento Finn también va a traicionar a JD McDonough, que no ha hecho absolutamente nada en el combate, sino sufrir. Sufrir, y él venía buscando que venganza. Porque Damian Priest, y es verdad, nunca lo quiso. And the Judgment Day, nunca. Y él simplemente lo dejó entrar. Porque estaba respaldado por Finn Balor. Damian Priest está cada vez más confiado en sí mismo. Luego de portar el campeonato mundial pesado como lo hizo, aún más. Está seguro de lo que vale. Queda comprobado. ¡Oh, Dios mío! Los que ha portado. Y ahora tiene algo que probar, pero solo a este hombre. A JD McDonough. Si hay alguien que encuentra esa nariz, que por favor la devuelva, que tiene dueño. ¡Oh, nadie en el esquinero! El momento de JD McDonough. Este as lo dijo. Este hombre también es demasiado, demasiado enfocado cuando quiere hacer algo malo en el ring para alguien. Cuando quiere cuadricularle la vida a cualquiera. Y además, el buen amigo de Finn Balor. Y aquí, un impacto pegadoble. O triple, si está Carlito. ¡Buenas patadas al rostro de Prince en el esquinero! ¡Feliza! ¡Feliza! JD no sirve. JD apesta. JD es una basura. Yo estoy diciendo lo que dice mi lugar. Bueno, pero decir una palabra, no me las multipliques. ¿Digo yo? Bueno, la que se guste mejor. ¡Oh! Otra vez lo frena en seco. JD con buenas rodillas. Y directamente a la nuca. El peso que tiene que tener en su cabeza. Damien Priest por la traición, la de él y la de Mami. No puede permitir que se enfoque bien. Pero bueno, él tiene que intentarlo. ¡Eh, eh, eh, eh! Hay separación. ¡Otra vez le mete el antebrazo! Y aquí se tambalea. Sin embargo, Riposta regresa. Desbloqueada la intención. Y con las patadas, este hombre es letal. En el centro del pecho. Y lo sacó del ring. ¿Quién quiere más? Que venga otro, Carlito. Ven a escupir manzana. JD es un experto en karate que no se te olvide. Y como que el as irlandés está más perdido. Y Carlito, no te pongas pocos kilos, por favor. No, no. Concéntrate, Damien. No caigas en el juego. Hay que decirlo, Damien Priest confiaba mucho de Carlito. Y a la hora de la verdad, al menos en lo que a él respecta, parece que tenía razón. Amigos, no olviden que mañana continúa The Red American Bash en su segunda noche en NXT. Nos esperamos. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Oh, Dios mío! Es que está peleando contra dos. Es extraña que Damien sigue este juego. Y, 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 un pedazo, suicida, y de lo bueno. Pobre Damien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!